¿Algún libro para recomendar, no tuyo? No, bueno, voy a recomendar el último que me compré. A mí cada vez más me gustan, bueno, me gustan muchos libros, pero esos que son para leerlos de a ratos, esos libros que son para tenerlos ahí y un día y un rato. El último de Humberto Eco, Historia de los Lugares y los... ¿Cómo es? Y Maravillosos. ¿Lo tenés? Bueno. Para tenerlo ahí, digo, lo recuerdo porque es el último que compré. Pero me parece que es uno de esos libros que además es bello y que además es exquisito el texto, es un hermoso ensayo. Claro, es un hermoso ensayo sobre la ficción, sobre la ficcionalización espacial. Y bueno, lo recomiendo porque lo compré el otro día. Es todo de ustedes. Gracias. 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 Gracias.